Clara, la caja del negocio de remates está en cero. Han vaciado la cuenta. ¿Cómo que vaciada? Si había más de 30 mil soles de las ventas. Muy pocas personas manejaban la plata, Clara. Todos hablaron con la comisaria y han declarado que no saben nada. ¿Y por qué me estás mirando con esa cara? ¿Qué cosa crees que fui yo? ¿Que me van a meter presa? Cecilia, nosotras nos conocemos hace muchos años. No pensarás que yo me he robado ese dinero, ¿verdad? Por supuesto que no, Clara. No digas eso. ¿Qué me sorprende tanto es Charo? ¿Por qué tanto odio? Comprenda, la situación para los confeccionistas no es fácil. Sí, pero no puede traspasar su negocio. Todos hemos tenido momentos terribles, pero salimos adelante. Ese dinero tiene que estar en algún lado, en alguna cuenta por error. Cecilia, ¿yo qué hago? ¿Cómo demuestro que no he hecho nada? Tranquila, Clara. Tus cuentas parecen estar en orden. Se necesita suficiente evidencia contra algún comerciante para abrir un expediente. ¿Y cómo fue el robo? Porque 30 mil soles es harto cash. Tiene que haber dejado algún rastro. No lo sabemos, caballero. La señora Sharon declara que el dinero estaba en la cuenta de la empresa y de un momento a otro se esfumó. No, 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 no puede ser. Los 30 mil soles están en la cuenta de novias claritas de mi empresa. Pero tú le decías que no tienes esa plata. Pero la tengo y yo no sé cómo ha llegado ahí. Yo no la he robado y yo no soy una ratera. ¿No habrás movido esa plata por algún motivo? ¿No eso te habrá pasado? ¿Cómo me voy a confundir con semejante cantidad de dinero? La voy a devolver. Ay, no, no, no puedo transferir esa cantidad de dinero por internet. Bueno, bueno, lo importante es que ya tenemos el billete. Sí, pero todo el mundo sabe que desapareció. Se van a preguntar dónde estaba. Van a sospechar. ¿Qué va a pasar? ¿Me vas a llevar presa? No, Clara. Yo no puedo hacer una detención si no tengo una confesión tuya o las suficientes evidencias. Todo el mundo va a pensar que yo me robé esa plata. Ay, ya me fregué. Comandante, ¿qué se hace en estos casos? Lo que tienes que hacer es no mover el dinero. Y mañana a primera hora vas al banco y pides un reporte de cómo llegó el dinero ahí. Seguramente es un error del sistema bancario. Sería bueno llamar a un abogado, ¿no? Sí, sería bueno. Y junten toda la documentación de la empresa de remates y del negocio de novias. Tienen que actuar rápido, pero con calma, Clara. El abogado de la señora Sharon puede pedir prisión preventiva y ahí las cosas se complicarían mucho. Rita, mejor llamemos a un abogado. Está bien, voy a hablar con el doctor Martínez, aunque él solo ve cosas de la empresa. Yo no me he robado ese dinero. Yo te creo. No tienes nada que temer. Si saben algo, se comunican conmigo. Y ya sabes, Clara. Tranquila. Muchas gracias. Buenas noches. Te acompaño. Gracias. Yoli Ruth, perdóname por despertarte, pero hemos tenido una emergencia. Han desaparecido 30 mil soles de la cuenta de Ofertoni. Y si no lo soluciono para mañana, van a pensar que yo me los he robado. Por favor, necesito que vengas para explicarte. Sí. Sí.